Sergio Sánchez, líder de Compromiso Cajamarquino, te invita a la gran pollada familiar, deportiva y bailable, sábado 2 de septiembre, desde las 11 de la mañana, en el local Recuerdos, Recuerdos, ubicado en el Girón Jorge Chávez, 375, referencia altura de la cuadra 9 de la Avenida La Paz, el mejor espectáculo, con música y artistas en vivo, ¡Ah, y full, full deporte! ¡Ven con los amigos y la familia a disfrutar la rica pollada y compartir los mejores momentos! ¡Los esperamos! ¡No, no falten! ¡Invita Compromiso Cajamarquino! ¡Compromiso Cajamarquino! ¡Compromiso Cajamarquino!